El otro día, el otro día Valentino, se llama Valentino, Cropalati porque es nenetano. Ah, Valentino. Sí, Cropalati. Cropalati. Y entonces el tipo, nosotros tenemos como una costumbre típica de los caseros, el clan se escupe finito en el lugar exacto, nunca te escupió cuando estuvo acá. No, por suerte no. No, no, tuvimos la costumbre. Porque si alguno se calienta, se enoja o algo, el otro tiene derecho a pegarle una escupidita constante y el otro no tiene que mostrar. ¿Pero esas que van y vienen? No, 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 eso es para abajo. Pero hay unas que hacen... No, no. Sí. No, no, es un escupidín pic, es como un... ¿En qué lugar, por ejemplo? Puede ser en un ojito, puede ser en una... Uno apunta siempre al lugar donde más molestos. El facial es correctivo. El facial es correctivo. No, el facial no, el facial no es... No, pero no es una escupida sucia, ¿eh? No, pero es de tipo... Es quirúrgica. Es como marcar, es quirúrgica. Ah, ok. Entonces yo, cuando voy en el auto, me molesta y entonces le hago... Pero justito, lo calcé y le quedó en una cejita. Ay, Dios mío. A toda la familia. Mi nieto, mi nieto. A tu nieto, ok. Entonces, este... El chico empezó, bárbaro, hay que escupir. Y empezó a escupir y escupe mal. Y la escupe a la madre. Ay, qué horror. Y la escupe acá. Y la madre, canchera, se da vuelta así, y le pone un escupitajo justo en el ojo, pero mucho más grande. Pero entonces se escupen entre todos. Sí, sí, sí. Nosotros nos pasamos la vida escupiéndonos. Somos unos locos.